La primera empresa de transporte público en España con una flota 100% ecológica a aumentar la mezcla de pasar del 10 al 20, con lo cual reduce todavía más los daños que se producen al medio ambiente. Es biodegradable, no lleva azufre y, por supuesto, además del ahorro económico, disminuye las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero.